Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Estamos en el evento del LG, el LG G5. Vamos a hablar un poquito por encima de lo que ha sido la presentación y lo que ha presentado en este evento LG. No va a ser una review al uso. Si queréis ver una review, hay más canales para ver la review. Yo voy a dar mi opinión sobre lo que he visto y lo que me ha parecido a mí personalmente el terminal. Bueno, el terminal tiene, vamos a ver un poquito las especificaciones, tiene 5,3 pulgadas de pantalla. La pantalla es una pantalla de 2K con 4 GB de RAM. El Snapdragon 820 de Qualcomm. La batería es de 2.800 y pico. Bueno, veréis las notificaciones y las imágenes que voy a ir poniendo. Es extraíble, han sacado como un módulo que es extraíble, que ahora os contaré un poquito de qué va este módulo. Tiene solo para tarjetas microSD, también hasta 2 TB y almacenamiento de 32 GB. A ver, hasta ahí más o menos está bien. Tiene una doble cámara trasera que es de 16 megapíxeles y la delantera creo que es de 5 o de 8. No lo sé seguro, vamos a ver luego. Como os voy a poner imágenes, luego lo veréis. A ver, os voy a contar un poquito qué pasa con este terminal. Físicamente lo han hecho de metal y es bastante bonito. Hay cosas que no me acaban de convencer. La parte de abajo tiene como un marco que yo no sé, no me acaba de... Los marcos laterales son un poquito más grandes porque, claro, han quitado el botón trasero y han puesto el botón de subir y bajar el volumen a la izquierda del terminal. Y el botón de atrás que tiene el sensor de huella de acilares es un botón físico, que ese será para encender el terminal. A ver, es como un híbrido de metal, pero quiero también sacar la batería, también quiero meter eso para tarjetas microSD. Vamos a ver esto como luego lo implementa LG. Luego, tiene como varios módulos. Ese módulo tú lo sacas y podrías cambiar la batería. Que está bien porque tú puedes cambiar la batería si te gasta la batería, tienes otra batería, lo cambias y cambias al momento. No tienes que estar cargando la batería. Luego han puesto varios módulos. Un módulo como de audio, que tú lo pones y es como si fuera un amplificador, con unos auriculares que, por lo que se ve, se escucha muy muy bien con una compañía que, ya no me lo recuerdo, pero que pinta bastante bien, pero tiene sus pros y sus contras, ya os contaré más o menos los contras. Luego, otro módulo que tienen que es como una cámara fotográfica, donde puedes hacer zoom, hacer ráfaga de fotografía, hacer vídeo. Es como un poquito otro módulo que han puesto. Luego tienen como un tercer módulo que es una cámara 360, que está muy bien para los videobloggers, para... Yo creo que es el futuro de los videobloggers. A veces en los videobloggers estamos grabando un videoblog y de repente decimos, pues mira lo que pasa por allí. Con esto del 360 es, tú mismo eliges lo que estás viendo, lo que tú estás viendo como bloqueando y lo que está viendo tú alrededor, o sea, lo que tú ves y que te ven a ti. Otro módulo que han hecho es una gafa de realidad virtual, como la de las que tiene Samsung, las que hay, que me las he probado y, bueno, era un coche de carreras y miraba para el lado, veía el Pioto, veía la gente que pasaba, veía el cielo y también está bastante bien. Creo que lo que está implementado es la cámara, tú grabas toda la cámara y luego tienes las gafas para moverte con las gafas. Bueno, son cosas que he implementado de LG que están bastante bien, pero lo que estoy viendo es que hay que pasar por caja, porque claro, tú te compras el teléfono y el teléfono es una cosa, pero claro, luego hay que comprarse los cascos por un lado, la cámara esa por otro lado, las gafas por otro lado, lo del audio por otro lado y a ver cuánto cuesta cada cosa, porque si queremos tenerlo todo, el teléfono realmente no lo tiene todo, el teléfono es el teléfono, luego todo lo demás hay que pagarlo aparte, entonces vamos a ver cómo lo acaba de implementar LG. Tiene muy buena pinta, las dos otras cosas que no me gustan es el marco este de aquí abajo que no me acaba de convencer, el botón atrás me ha gustado mucho, ahora han puesto un botón, el sensor con un botón físico, el cargador es tipo USB tipo C, bueno, me ha dejado un poco sin sabor de boca, o sea, el teléfono físicamente está muy bien, lo que coges a la mano es el robusto, lo de quitar la batería, lo de tener el solo para tarjeta de microSD está bastante bien, pero lo de que me enseñen cosas que luego yo tengo que pagar aparte, pues vamos a ver luego eso, la venta que tiene, porque si tú te compras un teléfono que vale 500 euros o 600, y luego dices, quiero la cámara, pero la cámara vale otros 300, quiero lo del audio, pero vale otros 200, quiero lo de las gafas, pero vale otros 500, entonces empiezas a sumar y dices tú, vale, ¿ese teléfono hace todo esto? Sí, pero en completo a lo mejor vale 2.500 euros, entonces vamos a ver cómo lo implementan, el terminal me ha gustado mucho, y las cosas que han presentado también, pero lo que digo, vamos a ver cómo implementa LG este conjunto de cosas, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribiros al canal, y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter, hasta luego.